No, el derrumbe que se registró el día de ayer en un tramo de la costa verde, exactamente entre la bajada Sucre y Bertoloto, continúa este tramo cerrado, hay que señalar que es la vía que es en dirección de Chorrillos al Callao. Solamente en este tramo se ha habilitado el sentido contrario para ambas direcciones, dos carriles para los que se dirigen al Callao y un carril para los que se están dirigiendo a Chorrillos. Entonces, atención a los conductores, este tramo continúa cerrado, a pesar que el día de ayer ya se ha realizado la limpieza correspondiente con la maquinaria de la Municipalidad de Lima, hay aún todavía piedras en la vía y por seguridad no se ha habilitado, ya que hasta ayer continuaban los deslizamientos en este acantilado del distrito de Magdalena. Hay efectivos policiales que están desviando a los conductores que se trasladan por esta zona, compañeros. ¿Tú sabes, Helen, si la gente de Defensa Civil, me imagino que lo está haciendo, ha realizado ya alguna evaluación de riesgo? Porque por ahí se supone que van a circular los ciclistas que están participando en los Panamericanos. Entonces, no se puede exponer a los deportistas a ningún riesgo, ¿no es cierto? Efectivamente, es lo que había anunciado el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien llegó hasta esta zona donde se ha registrado este accidente, este deslizamiento de rocas. Él mencionó que para el día de ayer por la tarde ya estaría el informe final de Defensa Civil y de acuerdo a lo que arrojen, iban a decidir si era necesario o no trasladar la competencia a otra zona. Sí, es lo que señalaba el alcalde. Es decir, es posible que no utilicen esa vía, entonces, dependiendo del informe de Defensa Civil, ¿no? Efectivamente, les entreguemos, entonces, hay que esperar este resultado que va a emitir Defensa Civil luego de la evaluación correspondiente con los especialistas a cargo. Correcto. Muchas gracias, Agele. Vamos.